Para que sean las 9 de la mañana, acá estamos con nuestra pluma de cada día. Empezamos con Mercedes Morán. ¿Se acuerdan que hace poquito les contábamos que la actriz, la gran actriz argentina, había dicho que un fantasma le tocó su mano en el baño de un teatro? Después de ese episodio, que ella se lo tomó muy en serio, obviamente, y lo contó con mucha seriedad, se desmayó en plena obra de teatro, en una obra de teatro que cuenta su vida, su historia, su biografía. Bueno, se desmayó sobre el escenario, por supuesto no pudo continuar con la obra, fue el Sam, me la atendió y demás, pero fue solo eso. Un susto, ahora está muy bien. Me encanta revolver así. Mira, Eugenia Tobal, cambió, ahora es morocha, porque parece ser que hay un personaje que así lo exige, entonces ustedes saben que muchas veces los actores hasta muchas veces tienen que engordar y cambiar su aspecto físico para poder darle vida a algún personaje. Bueno, la cuestión es que Eugenia Tobal pasó del bando de las rubias a las morochas. A mi banco. Muy bien. Que sea rubia, poné... Ay, ella no para de mostrar fotos de Dubái, dice que el marido de ella es el mejor del mundo, el más lindo, el más musculoso, el que tiene mejor cuerpo, mejor performance. Están en el desierto ahora y entonces parece ser que pasaron una noche romántica, Icardi casi que se compró todo ese pedazo de desierto para ella. Pasearon sobre camellos. Pasearon sobre camellos, la luz de la luna, bueno, hicieron todo lo que había que hacer y ella lo muestra en las redes sociales, feliz y contenta, Wanda con Icardi con el pañuelo en la cabeza. Con el camello atado. ¿Qué dice, Ventura? Con el camello atado, si no te caes del camello. ¿Qué dice del camello, Ventura? No te mantenés arriba de un camello. ¿Ventura, vos pasaste en camello o no? Sí, yo pasé en camello. Yo monté en camello. La cantante de Agamornis dijo que sufrió violencia de género. Melina Lescarnel, ya estamos hablando, lo dijo en una entrevista radial, contó que tuvo relaciones muy conflictivas, que sufrió violencia de género. Pero no quiso opinar de los casos de famosos que han expuesto este tipo de relaciones, pero ella dijo que lo vivió en carne propia y además que le hacían bullying en el colegio. Así que decía, entre otras cosas, que son situaciones, estas relaciones violentas en las que uno se mete y no se da cuenta y continúe, continúe, continúe. Y cuando te querés acordar, ya estás metido en una situación realmente difícil. Así que, bueno, importante el testimonio de esta chica que es ídola de muchos jóvenes y además es una mujer bellísima que evidentemente ha pasado por la violencia también. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! Yo no sé, no puedo decir lo que... No corresponde. Es difícil, la verdad. Otra vez, Natalia Jais contó y mostró, expuso en las redes audios que involucran a el señor Latorre, en donde este muchacho le decía cosas, bueno, bastantes subidas de tono, que por supuesto no puedo ni siquiera reproducir ni nada, ni... Dejá que los demás hablen. Porque es imposible. Mis compañeros sí, sin embargo, encuentran sinónimos a varias de las frases de este señor, pero bueno, no los voy a comprometer a mis compañeritos. Audios hot. De eso estamos hablando. Natalia Jais sigue contra todo y contra todos, así que veremos cómo termina esta situación. El Pepo. ¿Se acuerdan que hace poco se le cayó un telón en la cabeza, en pleno show? Y miren lo que le pasó ahora. ¡No!